Hola gente, familia, buenas noches aquí en España y buenos días a aquellos que me ven al otro lado del charco En primer lugar quiero dar las gracias inmensas a todos los suscriptores Sé que están gustando y me repito, los videos de short son más cortos y vamos de tiempo Súper rápido va todo, pero mi canal es algo más, tiene más contenido Y no dejaré de subir los estrenos los viernes porque es donde yo me siento que divulgo más la palabra La palabra del guerrero, de la positividad, de la motivación, de la ilusión, del afán de superación De la disciplina, de la espiritualidad, del budismo, de todas esas cosas Y hoy quiero hablaros de las vibraciones Las vibraciones, a todo el mundo le habrá pasado Que no conoces a una persona y sin hablar con ella ni nada te causa una mala vibración O bueno, te caes bien desde el principio y no hablas con ella una palabra Entonces quiero hablaros de cómo elevar nuestra vibración Y se comprende de cuatro puntos El físico, el mental, el emocional y el espiritual Cada uno tiene unos sus puntos No tenéis que haceros todos, pero algunos de ellos en cada apartado sí Perdón En el físico Canta, baila, ríe Ejercítate Conecta con la naturaleza Por eso hago yo lo de los gorriones Y intenta visualizar la naturaleza Y aliméntate de vida Esos son los cuatro Los parámetros que tiene lo físico En lo espiritual Pues enfócate en lo positivo Rodéate de personas positivas Lee cosas positivas Eso hace que recete en tu inconsciente por la noche Lo positivo Intenta escuchar música a 432 hercios Que eso lo podéis buscar en internet por la noche Que es muy bueno Y escucha o recita mantras Mantras Son estos que tengo yo aquí Que si queréis veis el vídeo que tengo del budismo Pero lo veis más adelante cuando dejáis este Que eso haría unos mantras muy comunes Y ahora pasamos al apartado espiritual Medita Ora En tu religión que sea Ten fe Y invoca a tu ángel A tu ángel de la guarda O a un familiar que tengas tú fallecido Y que sepas que está contigo Invócalo Pídele Eso es el apartado espiritual Son cuatro puntos Y ya el emocional El emocional es Perdona Y perdónate Transmuta tus miedos O sea tus miedos Transmútalos Intenta combatirlos Enfrentarte a ellos Transmutación de tus traumas Tus traumas Tienes que transmutarlos Transformarlos Ya podremos hablar en otros vídeos Cómo hacerlo Y cambiar tus emociones Negativas Y tus pensamientos Negativos Que ya hablaremos otro día Del pensamiento alternativo O sea No criticas a nadie Ni cuando te vengan más Las cosas De pensar más Intenta Cambiar el lenguaje Interiormente Porque Como digo siempre Somos resultados De lo que hemos pensado Y llevamos ya Cuatro minutos Cuarenta y cinco O cinco minutos Y me va Estupendo Entonces Quedaros con la idea Cómo elevar Nuestra vibración Yo Lo suelo hacer Casi todos los puntos De todos Los cuatro apartados Que repito Que es el físico Lo mental El espiritual El emocional Sin más Os Mando Mi Inmenso amor El orden de aquí Espero comentarios Sea de la índole Que sea Me da igual Que sean negativos O positivos Yo sé que a todo el mundo No voy a gustar Ni voy a gastar energía Porque si eran hipócritas Entonces siendo yo mismo Pues agradaré A gente Y a gente que no Y también aprendo De la gente Que me hace crítica Y me ofende a veces Por eso no pongo filtro Dejas comentarios Por un tubo Y un abrazo A México A Argentina A Colombia A Chile Y a todos Los detrás del charco A República Dominicana En especial Que me ven un montón Y sin más Suscribiros Al canal Y veis mis cosillas Que hay más Hasta luego Compañeros Guerreros Y guerreros Compresidentes Y educados